Un total de 1.522.2 millones de dólares fueron aprobados por el Banco Centroamericano de Integración Económica de enero a marzo del 2023 para la ejecución de iniciativas orientadas a los ejes estratégicos de desarrollo humano e inclusión social, competitividad sostenible e integración regional, informó la entidad en una nota de prensa. Según el Banco, estas aprobaciones, realizadas con el debido proceso por parte del directorio del BESIE, corresponden a ocho proyectos que se estarán desarrollando en beneficio de la población de los países como Guatemala, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y Argentina. El presidente ejecutivo del BESIE, Dante Mossi, expresó que como la multilateral de mayor relevancia en la región, en el BESIE continúan respaldando a los países socios en programas que permitan garantizar el bienestar de la población y la construcción de una región de oportunidades. Y para este año preliminarmente proyectan aprobaciones de nuevas operaciones hasta por 3.300 millones de dólares. Conforme a datos del BESIE, los países Costa Rica y República Dominicana presentan la mayor cantidad de préstamos aprobados en lo que va de este año, con el 39 y el 32 por ciento del total. De manera simultánea, el BESIE ha venido realizando desembolsos para préstamos aprobados con anterioridad, los que suman 1.735.4 millones de dólares en estos tres primeros meses del año. Estos desembolsos están dirigidos para la continuación y finalización de diversos programas y proyectos en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Argentina y Colombia. Para Noticias 12, Luisa Centeno.